Si nos vemos bien, bueno me esta lastimando los ojos del penalty, pero no hay pero Ok mi compadre, tu has visto mi compi que he hablado mi compadre que lo importante en esto mi compadre Lo importante en todo este rollo sobre enamorar a alguien mi compi no importa si llama la atencion obviamente wey Se ve chingon wey el vato si o no wey, la neta hay que admitirlo El vato llama la atencion wey, que no puedo grabar asi o que, hay que admitirlo mis compadres esto es llamativo Es muy llamativo ver a alguien guapo, este wey es un guapo me siento bien gay diciendo eso Mis compadres es muy diferente mi compi el ser atractivo y el ser guapo mi compi es extremadamente muy diferente mi compi El guapo puede ser guapo y puede tener mujeres mi compi las puede conocer mi compadre pero al dia mi compi Al dia salen corriendo mi compadre porque, pues eso vas a aprender en este video mi compi A no ser guapo si obviamente tienes que verte bien wey preocupate tambien pero mi compadre no te preocupes tanto por ser guapo o que termines al espejo y digas puta madre no soy guapo Mi compadre asegurate de ser atractivo wey atractivo Asi que mis compadres hoy vas a aprender, aunque me lastimen los ojitos esta luz Vamos a subir a ver Hoy vas a aprender mi compadre a ser atractivo mi compi Ah su madre ya quería sacar este video Ok mi compi dejamos de un lado el guapo mi compi El guapo que es lo que hace wey simplemente se para y le llueven las mujeres mi compi Conoce a las mujeres y las mujeres se van corriendo mi compi Tu te preguntaras mi compadre porque pasa eso mi compi He platicado con muchas amigas mi compadre que resulta que conocen a chavos que saben bien Y si les quiero a mi compadre porque saben guapas tambien La... Inche vieja wey Algo poner su instagram No 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 hay que poner su instagram wey Va porque me dame el dinero No es cierto mi compadre No me doy dinero Mi compadre estos diantres en pocas palabras son muy aburridos Y no me refiero a mi compadre a que sean personas buenas A que sean personas buenas en el sentido de que vayan a iglesia No 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 son aburridos en ese sentido mi compadre Son aburridos en que no saben ni que chingados platicar wey Simplemente son guapos mi compi Al ser guapo pues tienes de donde escoger no Dices no pues esta si esta no Pero mi compadre no importa si tu eres guapo mi compi Y conoces a una niña mi compadre La vas a tener muy aburrida wey Porque porque esos weyes son muy aburridos wey Al contrario mi compi Una persona atractiva wey Lo que hace es que esa persona mi compadre La va a pasar que Mi compadre asegurate mi compi de causar experiencia mi compi Pero no me refiero a que eso es ser atractivo El ser atractivo mi compi Tiene que ver con tus movimientos Tiene que ver con como abres mi compa Tiene que ver con cosas que hagas Pero que realmente así eres Como te doy a entender ese tipo de cosillas El ser atractivo mi compi La misma palabra lo dice Atraes mi compa No necesariamente por ser guapo Atraes mi compi Si tu dirás mi compa El guapo atrae Si pero atrae Pero asi al mismo tiempo Al que atrae mi compi Termina alejando a mi compa Y yo no te hablo mi compi Porque a lo mejor se te viene a la mente A lo mejor el guapo por fotos Y luego por mensaje Por mensaje mi compi Todo mundo puede ser atractivo Por mensajes todo mundo puede ser atractivo mi compi Por mensajes todo mundo puede ser detallista mi compi Para mi mi compa Los mensajes no cuentan wey No causan nada No sientes nada mi compa Obviamente puede Pueden mandarte una foto Que diga Wow si me causó algo Pero mi compadre No causa nada Es una pantalla wey A donde realmente se ve mi compa Tu empeño Y como trates a alguien mi compi Es en persona wey Ahí es a donde define Ahí es a donde decide Mi compi Si realmente te quieres casar con esa niña Me quiero casar contigo si o no Entonces mi compadre Tu échale ganas mi compi Si al hablar Por mensaje esta bien Pero échale mas ganas mi compi A tu persona wey Ya hemos hablado mucho mi compi Sobre cosas de la cara Sobre cosas de la piel Que te hacen ver bien mi compi Ahorita estamos hablando mas que nada Sobre tu personalidad mi compadre Como la vas a ir moldeando wey Primero mi compadre Punto numero uno Date cuenta de las cosas que te gustan Muy bien Les voy a dar un ejemplo De cuenta que estamos en clase wey Les voy a dar un ejemplo A mi que me gusta mi compi Me gusta ir al gimnasio Me gusta patinar Me gustan los accesorios mi compi Me gustan los gorritos Me gusta salir Eso yo se Yo me conozco mi compi Las cosas que me gustan Ok Ahora tu pregúntate mi compi Yo soy asi Soy asi Soy asi Y eso nadie me lo cambia mi compi Nadie me lo va a cambiar Tu pregúntate como eres Nadie va a cambiar tu punto de vista Imaginemos que a ti te gusta el azul Tu crunch te dice Me gusta el rojo Ahí vas tu de menso Y dices igual me gusta el rojo No mi compi A mi me gusta el azul El azul me gusta Y ahora Como es que atraes mi compi Como es que te vuelves atractivo Como te vuelves atractivo En un salón de clases Por ejemplo Mi compadre El atractivo Le vale mal Así te lo voy a poner en pocas palabras Así te voy a resumir el video Una persona atractiva A mi compi Le vale mal Una persona guapa Puede ser aburrida Porque ya sabe Que le llueven Y la persona atractiva A mi compi Lo que hace es Disfrutar cada momento En donde sea En donde sea Si puede ser En la iglesia Donde sea El atractivo A mi compi Va a disfrutar Cada momento En donde sea Siempre va a tener Una actitud muy positiva A mi compi Una actitud chistosa Se podría decir Una actitud A mi compi Que va a llamar Mucho la atención Y se ve que está Disfrutando el momento Y otros no El atractivo Siempre se va a notar Contento El atractivo Se va a ver Mi compadre Va a brillar Por como está actuando Pueden estar En una reunión Mi compi Y tus amigos Pueden estar En su teléfono O haciéndose Los mamoncitos Porque ahorita He visto Mi compi He visto En el parque Mi compadre Que para atraer A las niñas Lo que están haciendo Es simplemente Volverse mamones Andar en su teléfono Empezar a fumar Y hacerse como que El malo Como que no le hablo A nadie Mi compadre Hay muchísimos de esos De una vez te lo digo El atractivo Mi compadre Lo que hace es que Deja su cel Lo guarda mi compi Y disfruta el momento Pero lo disfruta A su manera A su manera Nada de que voy a hacer Algo que llame tu atención No me vale mal En lo que tú hagas Yo simplemente Quiero platicar contigo Si te quiero preguntar algo Te lo pregunto Si quiero platicar contigo Platico contigo Si quiero preguntarle a alguien Que va llegando al grupito Que no lo conozco Quiero preguntarle Oye mi compadre Y tú que rollo De donde vienes Mi compadre El atractivo disfruta Los momentos wey Y eso atrae demasiado Es alguien que no quiere Sacar de tu vida ¿Por qué? Porque mi compi Tiene una energía Que no cualquiera wey Creo que eso es El resumen del ser atractivo Tiene una energía Mi compi Que no cualquiera tiene Tiene una energía Mi compi Que transmite De solo verlo Que están en un grupito Mi compi Y ese grupito Anda aburrido Pero cuando llega Esa persona Cuando llega la persona Que atrae mi compi Y no me refiero A que atrae mujeres También atrae O sea atrae personas Mi compa Mi compa Ya desde que lo estás viendo De lejos mi compi Se siente un alivio Por dentro Dices Uff que bueno Que vino este cabrón Eso es el atractivo Mi compi El guapo Simplemente es guapo Va a los lugares Atrae Y ya Pero te apuesto Que el guapo En los grupitos Donde ya hay muchas mujeres Ya lo conocen Mi compi Y ni lo pedan Te lo apuesto Mi compi Pero el atractivo Mi compa Siempre van a preguntar Que si va a ir O no va a ir A la reunión Que si va a ir A la fiesta O no va a ir A la fiesta Que si va a ir Al cine O no va a ir Al cine Por qué mi compi Por su energía Que transmite Mi compa Transmite una energía De que Y eso mi compa Es el atractivo Así que asegúrate Mi compi De tu ser el atractivo Como vas a ser el atractivo Mi compa Disfrutando esos momentos Mi compi Y desde lejos Ve llegando Con tu pinche actitud Bien chingona Transmitiendo Mi compi Disfrutando El momento Que estás ahí Mi compa Disfrútalo Di lo que quieras decir Mi compi Di las jaladas Que quieras decir Mi compa Di cosas que no se atrevan Mi compa Chiste me refiero Tampoco De comentario Fuera de lugar Solo eso mi compa Quiero que disfrutes A como eres Tampoco finjas Mi compi Simplemente disfrutas Así como cuando estás Con ese amigo Mi compi Que te cajeteas de risa Ahí eres tú mismo Igual no intentes Mi compi Forzar la cosa Simplemente disfruta Di lo que te salga Haz lo que quieras hacer Si en un momento Mi compa No te sientes bien Y no quieres hacer nada No importa Puedes estar ahí Pero sin hacer nada Así que mi compi Espero que me hayas entendido Mi compa Si no me entendiste muy bien Sacamos parte 2 Sobre esto mi compa Simplemente déjamelo Aquí abajo en los comentarios Vamos a estar sacando Más videos así mi compa Así que mi compa Lo que aparecen Varios compa Mis compis Todos los días Voy a estar sacando videos Como a esta hora Como siempre Así que suscríbete Activa la campanita Si comentas mi compi Que otro tipo de video Quieres ver Referente a lo que ya han visto Mi compi Comenta Los voy a estar leyendo Mi compa Igual estoy contestando En el Instagram Así que por ahí Los veo mis compa Así que ya se las saben Mi compa A sacar ese helado Que la vida es una Mi compa Te vas a morir Yo me voy a morir Mi compi Vamos a estar en la tumba Y nadie se va a acordar De las heladas que hacemos Mi compa Así que mi compi Disfruta Hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Así que mis compas Disfruta tu vida En serio Disfruta el helado chingo Yo soy Tollbit Y nos vemos mañana Mira 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 Me compré una pulsera Bueno una cadena Aunque no se veía Porque está blanco y negro Ni pex Tengo un chingo guardada Pero luego se la enseño En un video Nos vemos Mira mi arroz de luz Se quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!